Música Yo soy Darío Yarso, licenciado en la enfermería, perseguido este año. Bueno, produjo todos mis estudios acá en esta casa. La verdad que bueno, estoy en un sectorio de los profesionales, porque esta casa desde que yo arranqué me permitió incluirme en todo lo que eran las actividades universitarias. Fui en el año 2016 doctor desde el primer año. Después fui ayudante de cátedra de adultos y ancianos de esta carrera. Así que la verdad muy agradecido con la casa, muy agradecido con todos los profesionales que nos dieron una mano y que nos permitieron poder avanzar. Hoy actualmente estoy trabajando, soy informero en las guardias de la regional. Ya llevamos tres años, así que bueno, con ganas de seguir incluyendo en el estudio, seguir informando para adelante. Y nada, felicitar a mis compañeros que también fueron un apoyo para forminar, a mis profesores que fueron los que nos permitieron también reunir, siempre damos esfuerzos. Así que bueno, muy agradecido con todos ustedes. Mi nombre es Valeria Ojeda, soy regresada a la carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones y hoy recibí mi libro. El logro, por fin, de lo que nosotros venimos a buscar cuando ingresamos a la universidad, el final de una etapa y el inicio de otra, creo que a todos nos ha costado. Por suerte la universidad pública nos da la oportunidad de ser hijos de trabajadores y que podamos recibirnos de, bueno, la carrera que nosotros elijamos y ejercer profesionalmente en el ámbito que nosotros también elijamos. También con conciencia, digamos, de todo lo que nosotros podemos llegar a hacer y que las decisiones que vamos a tener que tomar como profesionales van a implicar, digamos, ciertas cosas para todo el asesor. Actualmente estoy trabajando en la universidad, me gusta, así que eso no implica que por ahí pueda llegar a haber algún otro método, objetivo en otro lugar o en otro punto de trabajo.